Yes compa, jeje, 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 en esta vida hay compas, pero pocos amigos, pero pocos amigos, yes compa, jeje, en esta vida hay compas, pero pocos amigos, jeje, 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 quiero ver a todos mis friends, que no me venden por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder, quiero ver a todos mis friends, que no me venden por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder, porque un friend es un amigo, que no te deja morir en el frío, siempre está pendiente y está contigo y nunca le duele compartir, todo lo suyo es mío, menos la mujer que nos hemos prometido, cuando estoy triste me hace reír, y cuando no hay plata seguimos la vida, porque así es un compa, así es un amigo, así es una amistad, así es un friend, así es un compa, así es un amigo, así es una amistad, son mis seyes, quiero ver a todos mis friends, que no me venden por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder, quiero ver a todos mis friends, que no me venden por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder, la amistad es algo grande, te pueden ayudar cuando estés en la calle, hasta cuando estés solo y no tengas a nadie, piensa en un amigo, que te apoye, en la mañana, tarde y noche, tu friend nunca va a hacer que pases hombre, porque así es un compa, así es un amigo, así es un amigo, así es una amistad, así es un friend, así es un compa, así es un amigo, así es una amistad, son mis seyes, quiero ver a todos mis friends, que no me venden por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder, quiero ver a todos mis friends, que no me venden por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder, quiero ver a todos mis friends, que no me envían por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder, quiero ver a todos mis friends, que no me venden por billetes de a cien, que no me envían por lo que yo voy a hacer, que están conmigo aunque tengan galas de perder,